Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu piel, tatura Dímelo, dímelo, cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Bócate el limón y tequi Yo sé cómo es que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del ticket Quieres conquistarme, pagame el ticket Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado Avisa el peligro Baila conmigo sin fin Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba Porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de libertura Tatura, mira cómo brilla tu piel, tatura Dímelo, dímelo, cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura La dura de la dura Tengo suertecita a la cintura Pa' bajarte de esa calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana Pero me como al conejo Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Te metes Plan B, es plan B En que se lo perrean Y yo también Dime por qué todavía no he subido el chale Si cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura Dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba Porque luzco muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura Mira cómo brilla mi piel Dura Yo lo meneo muy bien, así que Dura Tú me diste un 20 de 10 Dura, dura, dura Fuimos Número uno, estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami, cuando baila quien te frene Eres una general, por eso te ves buena Tira la pista urba, mami Si tú eres calle, me pierdes en esa curva Bailando tiene resistencia y maratón Le llama la reina de reggaeton Cuando yo la vi Dímelo, baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Pa' mí esa baby Perdóname Te lo tenía que decir Tás dura 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 Que estás dura, mano arriba Porque tú te ves bien Tás dura, mamacita Te fuiste a nivel Dura Mira cómo brilla tu piel Tás dura Dímelo, dímelo con el que Tás dura Yo te doy un 20 de 10 Tás dura 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 Tú tienes el 6 Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Ok, si tienes el 6 Vente, enséñame to' lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Tú tienes el 6 Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Ok, si tienes el 6 Vente, enséñame to' lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Retumbando las bocinas Teneri, tari, beckinati, paponino, fimo, lejos Siga las reglas Yo aquí manda la remezcla Dura, dura, guajura